El canciller de la República, Denis Moncada, recibió las copias de estilo del embajador de Catar, para posterior ser entregadas al presidente del país, comandante Daniel Ortega, para actuar como jefe de la misión diplomática de su país en Nicaragua. Al momento de recibir las copias de estilo, el canciller reiteró los saludos de parte del presidente de la República y la vicepresidenta, Rosario Murillo. Muchas gracias, su excelencia. Gracias, Nicaragua.